El Comité Ejecutivo del Curo Profesional 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 Este es el Alberto García López El Comité Ejecutivo del Curo Profesional El Comité Ejecutivo del Curo Profesional El Alterno es Blanco Y las Medias El Comité Ejecutivo del Curo Profesional 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 La segunda, la principal, es medias negras y medias vagas de la terna. Como negra está el principal, la cabeza, con esto es el principal, ¿ok? Gracias. 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 A todos, ¿no? Aprobados. Aprobados. De la Asociación de Judo Profesional de Bolívar. ¿Qué tal? Para los fines legales correspondientes, tengo a bien comunicar a usted que la Asociación de Judo Profesional de Bolívar en la Asamblea General Ordinaria, realizada el día a miércoles 21, procedió a elegir el directorio para el periodo 2015-2019, quedando de la siguiente manera, presidente Carlos Javier Yumbay, los clubes son especializado formativo Carlos Borbó Reyes, especializado formativo Chanduyo, especializado formativo Duros del Balón, especializado formativo Sport Bilbao y especializado formativo 3E. Gracias. Los clubes en mención cuentan con sus estatutos debidamente reformados en el Ministerio del Deporte. Atentamente, Juan Borbó, presidente de la Asociación de Judo Nomater de Manaví, solicito la inscripción de los clubes de segunda categoría filiados a nuestra institución, Deportivo Calceta, Politécnico de Manaví, Magalí Mazón, Universitario, Ciudades Pedernales, Atlético Nacional, Los Azules, Palmeiras, Deportivo del Valle, Cristio Rey, Universitario Cañita Sport, Polón, Deportivo Polón, 5 de Julio, Atlético Porto Viejo, Malecón, Juventud Italiana, Sandino, River Plate, La Paz, Hale, Los Canarios, Grecia y Peñarol. Atentamente, Nieto González, presidente de la Asociación de Judo Nomater de Manaví. De la Asociación de Judo Nomater de Manaví, transcribo oficio recibido a nuestro afiliado de Fin Sport y Club, que nos indica hacer la petición a la Federación para realizar un partido amistoso denominado Noche Cetacia con el Club Barcelona, el cual se jugará en la Ciudad de Manta en el Estadio Bocay, el miércoles 11 de febrero a las 20 horas. Atentamente, Milton González, de Emelec. Me permito solicitar a usted por subir intermedio al Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional que el partido correspondiente a la tercera fecha de la primera etapa del Campeonato Nacional a jugarse entre el Club Liga de Loja y Emelec, programado en calendario para el día domingo 15 de febrero, se lo anticipen para el viernes 13 de febrero. Esta solicitud la realizamos amparado en lo que estipule el artículo 230 del reglamento del Comité Ejecutivo. En el caso que por nuestra participación en el Torneo Copa Brisco Libertadores jugaremos frente a la Universidad de Chile el día martes 17 en la ciudad de Santiago, República de Chile, y viajaremos a dicho país el día sábado 14 de febrero. Agradecemos por la atención que se dio a brindar a la presente atentamente, la cibleme presidente. Y de Pedientes del Valle, la Presidenta tiene el proyecto solicitar a usted en los programas de partidos para la tercera fecha de la primera etapa del torneo ecuatoriano Copa Pinsen ante Barcelona, en caridad de visitante, para el día lunes 16 de febrero en la ciudad de Guayaquil. Pedido que lo hacemos amparado en el artículo 230 del reglamento del Comité Ejecutivo del Público Profesional. Al tener nuestro club programado el partido por la primera fase de Copa Libertadores para el día jueves 12 de febrero, entre estudiantes de La Plata versus Independiente en Buenos Aires, Argentina, es reglamentario solicitar jugar el partido ante Barcelona el día lunes 16 de febrero. Atentamente, Santiago Morales, gerente del Independiente de Valle. El club es por Emelec. Para que sea registrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estoy enviando a usted convenio firmado entre el Emelec y la Liga Cantonal de Milagro para la utilización del estadio Los Chirijos de la Ciudad de Milagro para los partidos que a criterio de Emelec jueguen dicho escenario en el presente año 2015 en condición de local. Atentamente, Marcelo Luna, gerente de la Comisión de Fútbol, el club es por Emelec. Por el que se ha registrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estoy enviando a usted contrato firmado entre Emelec y la Liga Cantonal de Malta para la utilización del estadio Bocai de la Ciudad de Malta para los partidos que Emelec jueguen dicho escenario en el presente año 2015 en condición de local, tanto en campeonato nacional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Atentamente, Marcelo Luna, gerente de la Comisión de Seguridad, atendiendo a su disposición, se procedió a visitar el estadio Los Chirijos del Cantón Milagro por dos ocasiones, el día miércoles 28 en compañía del señor presidente del Emelec y el día de hoy 3 de febrero conjuntamente con el señor Luis Duentes, miembro de la Comisión de Seguridad, a fin de constatar el avance de los trabajos de acuerdo a los cuadernos de cargos entregados para conocimiento de las autoridades del Emelec, para los propietarios del escenario y para miembros de la Asociación de Clubes de Guayas. Al respecto, hemos constatado que la zona de que la Liga Cantonal no dispone de fondos, los trabajos se están ejecutando por cuenta de clubes por Emelec, pero requieren de ser realizados con mayor regura, para lo cual el presidente del Emelec se ha comprometido de acuerdo a la comunicación adjunta a finalizar y completar el cuaderno de cargos hasta el día 8 de febrero del presente año, razón por la cual se debería calificar apto bajo las condiciones descritas. Atentamente, Ramiro Padilla, Comisión de Scenario, José Vinoza, Comisión de Seguridad. Gracias y gracias, señor secretario. Juan Carlos Villagé, solicito a ustedes que concedan el plazo reglamentario de 30 días a Club Deportivo Nacional por el incumplimiento del valor que me adeuda por la suma de 22.356 dólares correspondida al convenio que pago suscrito, el cual venció el 31 de diciembre de 2014. Yo también Juan Carlos Villagé Cres. Yo, Ángel Izaldo Chete, en tu número de cédula tal en calidad de futbolista profesional, solicito el plazo respectivo de acuerdo con el Centro Deportivo Olmedo, pago el círculo de la segunda cuota por valor de 12.529, que venció el 20 de diciembre de 2014. El finiquito y el acuerdo de pago ya fueron inscritos con sus discritos originales. Atentamente, Ángel Cheme Cortis. Carlos Javier Caicedo, solicitamos su intervención para que se conceda el respectivo plazo de 30 días al Centro Deportivo Olmedo para que cancele los valores ya vencidos en la respectiva acta de liquidación y finiquito por dicha institución a mi favor. Carlos Javier Caicedo, petición que la realiza debido a solicitar el pago de los dividendos adecuados, no he tenido una respuesta favorable. Deben cancelarme 25.000 dólares el 30 de junio, por cual solo me abonaron la cantidad de 7.500, quedando un saldo de 17.500, más el valor de 25.000 dólares que corresponde al segundo dividendo ya vencido con fecha 25 de septiembre. Por tanto, el valor adecuado del Club Centro Deportivo Olmedo es de 42.500. Solicito por su intermedio, sírmanos que están dando el plazo correspondiente. Atentamente, Carlos Javier Caicedo Tenorio. De Federico Raúl Laurito, jugador profesional, recuerdo ante ustedes la parada lo dispuesto en el artículo 233 del Reglamento del Comité Ejecutivo para que se proceda a dar el plazo avance enorme del siguiente valor vencido, letra 412, vencida el 30 de enero, por 6.666 dólares. Primo como apoderado legalmente autorizado Jaime Pantión Viejo, de la Asociación de Fútbol Noamater de Manaví. Por primera vez la presente con su conocimiento en el nuestro afiliado, el Club Deportivo Especializado Formativo Grecia, desea participar en el Campeonato Nacional de Sub-12 y Sub-14. Atentamente, Víctor González, presidente de Nacio Manaví. Y del Club Espor-Emelec. Me permite informar, usted lo representan horario, precios de entradas y localidad para dirigentes para el partido correspondiente a la segunda fecha de la primera etapa, a realizarse entre el Emelec y el Club Uchurruna en el Estadio Los Chirijos de la Ciudad de Milagro. El sábado 7 de febrero, 16 horas, Emelec Uchurruna de Primera, la localidad destinada para dirigentes en la zona del club visitante en la localidad destinada para la barra del equipo visitante será la General lateral sur. Atentamente, Marcelo Luna. Los precios son General 5, Tribuna 10, Parco 20. Marcelo Luna, presidente de la Comisión. Marcelo, bien, concedente. 5. de la Asociación de Jodos Amateur de Manaví. Ponga en su conocimiento la nueva directiva del Club Atlético Porto Viejo. A mí me afectaría de la siguiente manera, presidente Javier Alfredo Delgado Moreira, vicepresidente Milton Javier Cedeño Mesa, secretario Julio Zambrano, gerente Líder Mejía. Atentamente Milton González. De la Asociación de Jodos Amateur de Manaví, Ponga en su conocimiento la nueva directiva del Club Atlético Porto Viejo, afiliado en esta institución, pero no han enviado el estatuto. Tercer punto del orden del día, presidente. Programaciones. Serie A, segunda fecha de la Copa Pílcele. Autra día de quinto. Señor presidente, mando. Nosotros habíamos emitido un oficio dando a conocer una asamblea. Solicito que se haga. A ver, tiene razón. ¿Quieres ponerle adquirir un oficio? Para el día jueves, 12, en el hotel Saracá y en el Santo Domingo de los Hachines. ¿Se le puso el contagio con el servicio? Bueno, pero entonces la directiva es... Sí, justamente nosotros le damos a conocer y a su vez invitar para que, si puede, enviar a un delegado para que conozca del tema. Por favor. El jueves... Perfecto, es el jueves... 12. 12. Ok, jueves 12. Mañana, mañana designaremos unos dos delegados de la federación que vayan a esa asamblea del estado. Segunda fecha de la Copa Pílsener. Sería Autra día de quinto. El domingo 8 de febrero a las 12 horas en el estadio Gonzalo Pozo y Quito. Asesor Jorge Arellano, comisario Víctor Oqueda, zona visitante general norte, dirigente esparco, precios 425, tribuna 20, general 10, transmite 3C, directv. La reserva, asesor Blasco, palométrico, comisario Germán Salazar, zona visitante de tribuna occidental, dirigente esparco, precios esparco 10, tribuna 6, transmite gama, directv. La reserva a las 12 horas en el complejo de independiente esparco, precios esparco, precios esparco, precios esparco 15, tribuna 10, general 5, transmite RTS, directv. La reserva a las 9 horas 30 en el estadio Atahualpa, ya domingo. En el ELECU, chubruna, el domingo 8 de febrero a las... No, no, está cambiado. El día sábado 7 de febrero a las 16 horas en el estadio Los Chirijos de la ciudad de Milagro. Asesor Tomás Laracón, comisario José Vázquez, zona visitante de general Sur, dirigente esparco, a las 16, precios esparco 20, tribuna 10, general 5, transmite gama, directv. Y la reserva a las 9 horas en el estadio Alejandro Ponce de la ciudad de Guayaquil. Barcelona, el domingo 8 de febrero a las 16 horas 30 en el estadio Banco Pichiche, en la ciudad de Guayaquil. Asesor Carlos Beitrón, comisario Francisco García, zona visitante, preferencia, dirigente suite. Precio suite 15, partos 15, 12 y 10, tribuna 10, preferencia 7, general 5, transmite TC, directv. La reserva a las 10 horas en la cancha Capito Chuchuca, el día domingo. Deportivo Cuenca, Universidad Católica, el viernes 6 de febrero a las 20 horas en el estadio Alejandro Silano, en Cuenca. Asesor segundo de lazo, comisario Luis de Omos, zona visitante, general Norte, dirigente esparco central. Precio esparco 25, tribuna 15, general 8 y 2, la gente ecua TV, directv. La reserva a las 17 horas en el mismo día viernes. Gracias, señor presidente. Se necesitan un cambio de horario del partido de reserva, por el tema clínico nada más. A ver si podemos poner a las 12 del día, señor presidente. En el mismo estadio Alejandro Silano, ya, pero a las 12. Muy bien. Serie A, tercera fecha de la Copa Pílcele. Católica Aucas, el domingo 15 de febrero a las 12 horas en el estadio Atahualpa, en Quito. La reserva a las 9 horas 30. Liga de Quito, Muchurrún, el domingo 15 a las 12 horas en el estadio de Liga de Quito, en Quito. La reserva a las 12 horas en la cancha de Comás. Deportivo Quito, Deportivo Fuenca, el viernes 13 de febrero a las 19 horas en el estadio Atahualpa, en Quito. La reserva a las 12 horas del día viernes en la cancha de Cárcelén. River Plate Nacional, sábado 14 de febrero a las 16 horas 30, en el estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. La reserva a las 13 horas en el estadio La Fortaleza. Barcelona Independiente del Valle, el lunes 16 de febrero a las 16 horas 30, en el estadio Banco Pichinche, en la ciudad de Guayaquil. La reserva a las 12 horas 15, en la cancha Gapito, Chuchuca, el día sábado. Liga de Loja, Melec, el viernes 13 de febrero a las 19 horas 30, en el estadio Reina del Cisne, en Loja. Falta politizar la reserva, ¿no? Mañana pasaremos de tanto la reserva, señor de la Comunidad. Campeonato Nacional, sub-16 y sub-18, serie A. Segunda fecha. Aucas, Liga de Quinto, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha interna de Aucas, en Quito. Independiente del Valle, el Deportivo Quinto, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el complejo del Independiente del Valle, el Saborquí. Nacional, Liga de Loja, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha de Tumaco, en Quito. En el Ecto, Subluna, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el estadio Cristian Benítez, en Guayaquil. Barcelona, River Plate, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha de Gapito Chuchu, en Guayaquil. Deportivo, Cuenca Universidad Católica, el sábado 7, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en el estadio de Guachapala, en Cuenca. Campeonato Nacional, sub-16 y sub-18, tercera fecha. Católico, Cautas, el sábado 14, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha de Armenia, en Quito. Liga de Quito, Musuruna, el sábado 14, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha de Pomaz, Informativa, en Quito. Deportivo, Cuenca, el sábado 14, a las 10, a las 16, a las 12, a las 18, en la cancha de Jarselen, en Quito. River Plate Nacional, el sábado 14, a las 12, a las 16, a las 10, a las 18, en el estadio de Alejandro Ponce, en la ciudad de Guayaquil. Barcelona Independiente de Valle, el sábado 14, a las 12, a las 16, a las 10, a las 18, en la cancha de Jarselen, en Quito, Chuchu, en Guayaquil. Liga de Loja, Emelec. Cuarto punto del orden del día, jugadores habilitados, por Universidad Católica Sub-16. David Aranaga, Alberto, director técnico. Boyazamín Caliz, panorema, doctora. Auch, Rodríguez, Kevin. Aucas. Calcés, Alasar, Roberto Daniel, Suárez, Vélez, Darwin. Independiente, José Tranzo, 18. Salvador Jiménez, Diego Quincy, de Primera, Ferreira, Martínez, Guilla, Uruguayo. Libre, Ecuador, de Primera, Solís, Quintero, Armando, Curián. Sociedad Deportivo, Quinto, de Primera, Sala, Narváez, Franklin, Agustín. La de Nacional, de Primera, Ordoñez, Valdés, Anderson, Montaño, Martínez, Joao. Vila de Quinto, de Primera, Erramus, Rodrigo, Nahuela, Argentino, Quiñones, Cabezas, Michael. Mucho, Bruna, Sub-16, Paredes, Zurita Franklin, asistente técnico. De Primera, Pandi, Manzabanda, Cristian, Horoso, Quintero, Lenín. Barcelona, de Reserva, Quirosa, Leonardo, Carlos, preparador, príncipe. León, Arbudo, Carlos, Alfonso, asistente técnico. Emelé, de Primera, Mondaini, Marcos, Argentino. Liga Deportivo, Universitario de Loja, de Primera, Espinosa, Mercado, Juan Carlos. Quinto punto del orden del día, varios. Señor Presidente, sí, vamos, le voy a pedir al Comité Ejecutivo para que el próximo día, martes, se realice el Comité Ejecutivo ampliado para los calendarios de la Sub-12, de la Sub-14 y de la Primera B, los mismos que inician estos tres campeonatos, el primero de marzo. Y a las dos de la tarde vamos a citar a una reunión de las asociaciones provinciales para que comience la discusión del campeonato de segunda categoría y cómo se jugará este año. Para el próximo martes hacer un Comité Ejecutivo ampliado para que se vea este campeonato de segunda categoría. Bueno, entonces, para el próximo martes, para el próximo martes, El próximo martes es para... Recuerden desde el micrófono de la Policía. El próximo martes es para poder escuchar. Por favor, hay que hacer los calendarios de los 12 y 14, como dice el... Pero el próximo martes un Comité Ejecutivo ampliado para hacer calendarios de la 12 y la 14. Y la primera B. Y de la primera B. Perfecto. Próximo martes, Comité Ejecutivo ampliado para calendario de 12, 14 y primera B. Luego, se está invitado a las asociaciones. Desde eso ya queda citado, Comité Ejecutivo ampliado para el próximo martes. Luego, para el siguiente miércoles... Para la segunda categoría. Ah, perfecto. Una reunión, pero no comunión, cómo se va a tratar de su Comité Ejecutivo ampliado. A ver. El objetivo es que haya una reunión... Estoy claro en eso. Estoy claro en eso. En donde saquemos de consenso una propuesta para ese martes próximo solicitar el Comité Ejecutivo ampliado para el siguiente miércoles. Ahora, para el siguiente miércoles, ya que la... Claro. O que les gane está claro. Es más, les tenemos un Comité Ejecutivo ampliado para calendario 12, 14 y primera B y una reunión con la segunda categoría a las 2 de la tarde para conversar acerca del sistema de campeonato excedente de la segunda categoría. Se pone de acuerdo y se pide el Comité Ejecutivo ampliado para que a miércoles siguiente porque más está es carnaval. Sí, señor presidente. ¿Algo más? ¿No puede? Gracias, señor presidente. La semana anterior recibimos la señora en la que se habla de la forma del barrio de la doctora 16, 18, Receba y primera. Se puso en consideración del Congreso y fue aprobado jugar el sub-18 este año en la categoría primera siguiendo el mismo concepto que hubo el año anterior. Consideraba yo que el campeonato a categoría reserva que se jugó el año pasado con sub-19 este año debe de jugarse también con sub-18 en cancha para que los dos jugadores del sub-18 completen por lo menos los 90 minutos y tenga el mismo concepto que se aplicó el año pasado para la sub-19. Perdón, secretario, mantenido es el criterio que está en esa circular dice que será con el mismo sistema del año anterior. El año anterior jugábamos con dos sub-19 en los 90 minutos. Este año solicito que sean los sub-18 que son la obligación de primera categoría y mantener el mismo criterio que fue en la cantidad de la categoría de la ciudad. Entonces, si se aprueba para la primera sub-18 para que el próximo año sea sub-19 sea para el ciclo. Ese ciclo tiene que ir por ejemplo, ayer ese ciclo debería ir en todo para lo que nos interesa es una por favor, sigo uno en el sentido de pronto lo que pero también se recibió una circular con la cual empezamos este rato ya se jugó con el sub-18 con el sub-18 con el sub-18 ah no, pero eso es cuestión que se ve con el sub-18 sub-15 eso no es el problema pero hay unos que ya jugaron con el sub-19 no fue tomar a buscar sub-18 porque los sub-18 hay que buscarles para la categoría sub-18 para el equipo de primera para cumplir los requisitos de pronto en este momento cuando ya empezamos el campeonato lo otro está muy claro en el sentido del del proyecto que se sigue ¿no? pero están dadas las reglas de juego en este momento que iniciamos de una manera y ya se concluyó la fecha pasado mañana en la escuela eso tiene razón pues dicho que te vení luego desde el al tener este año el año de 2015 la categoría que el año pasado era sub-19 va a ser sub-20 es decir que en realidad esos dos jugadores serían sub-20 y ya no tendríamos el jugador sub-18 en reserva y sub-19 es decir le tocaría jugar a la reserva con dos obligatorios sub-20 más el resto de años que serían sub-19 y sub-21 eso sería la regla de este año porque no había sub-19 y sub-18 entonces mi pregunta es la categoría sub-18 hay dos años el año 97 y el año 98 en este momento se jubil de primera en el año 97 la categoría sub-18 puede jugar con los 97 que quedaron en la categoría sub-18 más los 98 en la categoría sub-18 y podría jugar en la reserva con dos jugadores 97 para que ellos cumplan el ciclo de la selección y para eso se hace la regla es donde hay que intervenir en la licencia se estableció las mismas condiciones para la reserva y así iniciamos el congreso desgraciadamente así se corre que no es que le rompe tampoco no porque el año pasado se trabajó en la sub-18 para hacerles la oportunidad sub-19 en la reserva claro en la forma general no estaríamos en ese proceso que no es solamente para la selección es también para las canteras pero que en los congresos hay que estar muy atentos y en el congreso está muy claro cuando se determinó que desgraciadamente la 20 no pasó entonces volvimos al proceso en la participación con sub-18 en el equipo de primera la categoría sub-18 la sub-16 con 5 sub-15 no en 2016 sino en 2015 y la reserva bajo las mismas condiciones que había sub-18 eso es técnico así así fuera el normativo establecido gracias para circular a ver presidente de lo que yo tengo noción cuando se han creado las categorías reservas es para que cumplitan aquellos jugadores que no los van a hacer en otras categorías yo me tengo que discrepar en el sentido de que el año pasado fue sub-19 y el ante año pasado cuando fue en 2013 yo creo que fue sub-19 mismo en todo caso habría que verificar pero lo que dice el coronel Barreto es cierto el congreso determinó claramente campeonato sub-16 con 5 sub-15 el campeonato sub-18 que permitía sub-19 fue pudo permitía el año pasado y lo podemos ver en el reglamento y en el campeonato de reserva se mantuvo tal como tal reglamentado y eso fue discusión hoy día de la comisión de redacción en el sentido de que no puede la comisión y me temo que este comité ejecutivo no puede reformar un reglamento cuando el congreso habiendo tenido la oportunidad de hacerlo no lo hizo si reformando si otro campeonato como la sub-16 y sub-18 de manera que lamentablemente temporane cualquiera inquietud que se tenga al respecto hay una razón cuando ya se jugaba una fecha con sub-19 yo sé que la intención de ustedes es la mejor y la noción no sirve la federación le sirve a la formación de sus jugadores pero desgraciadamente no se cambió en el congreso entonces tiene que jugarse igual que el año anterior una buena sugerencia tiene sus 18 muy bueno estaría a desocupar el grupo de la sub-19 y que mejor que juegue en dos años en vez del mundo o sea no hay problema en los menores quizás puede que se ha hecho a desocupar por supuesto sin ningún problema se lo haríamos afuera sin obligatoriedad sin ningún problema lo haríamos con muchísimo gusto si tenemos dos chicos pero lo que sí quería reafirmar es que hace dos años el proceso de la selección sí fue con sus 18 es decir en el año 2013 en la categoría 95 tenía la obligatoriedad de los 95 en cancha y después pasó a ser sus 19 o sea tenían la misma regla que tenían primera la tenían resolva hace dos años y esa regla este año supusimos de la misma manera que el proceso de la selección sus 15 también empezó este año con 5 jugadores nacidos en el año 2000 en la categoría de sus 16 supusimos nosotros que la regla de la misma manera se iba a traspasar los 95 hace dos años si no sea así pues lo tenemos que aceptar en el Congreso hubo una intervención en ese sentido en el Congreso porque estoy seguro hubiera recibido la aceptación y se lo hubiera aprobado pero al margen de eso los clubes pueden meter su visión ok perfecto ¿te has visto algo más? gracias 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 presidente sobre el tema de la sub-18 que estábamos tratando de la serie B que dicen que es lo mismo del año pasado nosotros en la sub-18 teníamos tres refuerzos sub-19 no en la sub-18 no en la sub-19 eso también tratamos sólo sub-18 no sub-20 no sub-19 no en la sub-19 ¡Gracias!